¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Espero la verdad que estén súper bien Para comenzar con todo la semana que viene Lamentablemente para algunos como yo Las vacaciones terminan Pero me la han pasado genial con todos ustedes Haciendo un video por día Y fue una experiencia que seguramente volveré a hacer Pero ahora comencemos este último video como se lo merece Trágame tierra Seamos sinceros, a todos nos ha llegado a ocurrir alguna situación En la que hemos deseado regresar aunque sea 10 segundos atrás Para muchos de ustedes, al igual que a mí La mayoría de estas embarazosas situaciones Podrían llegar a ser tan personales Que jamás lo contaremos en una plataforma como lo es YouTube Por eso no te contaré una experiencia mía Sino darte algunos ejemplos de los peores 5 Trágame tierra Número 1, golpearte con una puerta transparente Sin duda alguna los accidentes por vía pública son lo peor Imaginemos que estés en un centro comercial Intentando fresear Con tus bolsitas y tus lentecitos Dispuesta a salir victoriosa de un día de compras ¿Lista para cumplir tu presencia tan típica top model I need attention? Se interpone en tu camino una puerta tan limpia Pero tan impecablemente limpia Que ni te diste cuenta de que estaba ahí Número 2, decirle otro nombre a tu pareja Posiblemente no se lo dijiste intencionalmente Pero él o ella no va a pensar eso ¡Claro que no! Oye, pues, este ¿Cómo estás, pancasiada? ¿Cómo me llamaste, hijo de tu re... Por eso es que existe el típico Novia, amante, esposo Cariñoso y cuero Que siempre dice en lugar del nombre Hola, mi amor Cariño Nena Preciosa Bombón Burbuja Bellota Piénsalo Te puede servir muchísimo Número 3, las flatulencias A ver Estén en un lugar cerrado Y que se te quiera salir tu humanidad Entra en uno de los peores Trágame tierra de la historia Así sean del tipo motor de motocicleta ¡Ay, no manches! ¡No, no manches! ¡Hijo de eso! Tronó allá Sí Hay un carro O así sean de los ninjas Silenciosos Pero matan ¡Para la boca! ¡Para la boca! Número 4, demostrar tus nervios Y te explicaré por qué Imagina que estás a punto de invitar a salir a una chica Y obviamente intentas decirle algo lindo para empezar Y quería decirte pues que te pareces a mi perra ¿A tu perra? No, o sea, o sea, en el cabello Sí Entonces tengo el cabello como una perra No, no, no Es que, o sea, siempre lo tenía bien cuidado Sí, le dábamos linaza Sí Ya está muerta Pero era muy linda Número 5, que no sepas qué otra vergüenza poner en tu video Chavos, hasta aquí el video del día de hoy Muchísimas gracias por pasar toda una semana completa conmigo Por dejarme comentarios en las redes sociales que te dejaré en la descripción Por haberse suscrito a este lindísimo canal que es mío y de ustedes Por los likes Para que yo siga sabiendo que te gusta el trabajo que yo hago No olvides compartir este video con todos tus amiguitos Nos vemos en el otro viernes de VidoVlog Esto fue la semana de vacas Y como siempre Ahí nos vemos Chau